Que no hable de responder, de cada brazo del pez El gusto y el gusto y el gusto y el gusto y el gusto El ángel, que no imaginás nada Y sabe que el mírán es más Su regla, solo que se ve, no olvido de curarme Mi corazón que sí son, a veces son olvidarios Mi corazón que sí son, a veces son olvidarios Mi corazón que sí son, a veces son olvidarios Deseoso de cariños, con el alma enamoradas Mi corazón que sí son, a veces son olvidarios Mi corazón que sí son, a veces son olvidarios Mi corazón que sí son, a veces son olvidarios Mi corazón que sí son, a veces son olvidarios Si son olvidarios Mi corazón que sí son, a veces son olvidarios El corazón por él Enamorarás Enamorarás Con el alma enamorada Enamorarás 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 Enamorá 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 Se me escapa de las manos tu amor Siento el arroz y tengo un dolor de más grande Este día tu presencia de amor se perdió Estoy empezando a extrañar Se me va la vida de pensar La gloria es dos pies en soledad Es que suma el sueño y el hielo Y la estrella nadada Se me escapa la figura de ti Tú no eres así No sólo eres Señor Me dieron más el castillo de amor Tú no hay verdad Tan vacío sin ti con verdad Y yo 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 Y esto es para ti, que eres la luna de mi vida Se escapa la plenura de ti, tú no eres así No sé cómo crees que me amas Me derrumbas el destino de amor Tú no eres así, no sé cómo crees que me amas Y yo que te amo Tú no eres así, no sé cómo crees que me amas Y yo que te amo 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 Un año pasado sin besarte Sin nada o sin abrazarte Yo sé que tú sientes lo mismo Pero estoy pensando en el asterno Y yo me llamo al teléfono Yo creo que estoy en el centro Y yo me llamo al estrés Y yo me llamo al teléfono 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 El que me asesina la duda, de no durar a perder nunca, de tu dolor, de tu amor, de tu amor, de tu amor, de tu amor, de tu amor. El que me asesina la duda, de no durar a perder nunca, de tu amor, de tu amor, de tu amor, de tu amor. Porque cuando vamos a amanecer, toma la rata pequeña musical, es un chocis saludarles aquí en el que se gano, los pequeños para todas. Saludos también a todos los caballeros, arriba la soltería muchachos. Y los borrachos también vinieron. Entonces arriba la borrachera. Vamos a pasar más bien, somos la banda, pequeños, música, vamos a ver. Puedo repasar el tiempo, y cada vez que estás tan lejos, vivándome de tu mirar, y tu cuerpo en voz, en mi vuelta de la mano. Vamos a pasar más bien, somos la banda, pequeños, vivándome de tu amor, 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 de tu amor. Vamos a pasar más bien, somos la vida. Vamos a pasar más bien, somos la banda, pequeños, vivándome de tu amor, de tu amor, de tu amor, de tu amor. ¡Suscríbete al canal! 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 Ven mi amor, hay que sacar con el dedo Y ya vamos a ir sacando la necesidad sacando Te daré, como siempre a soñar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!